¡Aplausos! Buscando a mí lo que se perdió. No voy a nacer que les pase lo mismo que aquí. Un guato. Y cantan para ti, la más pequeña. Estás corriendo a la ventana aquella. Te cerca la mañana quizá. Tus ojos son estrella de bien. Pero cada más bella me sé. Yo estudiaba en la general número 3, en la secundaria. A mí me gustaba mucho la escuela y para esto yo tenía una amiga que le decía la Pelos. Una vez ella me propuso que nos fuéramos de pinta y me dijo que el lugar donde íbamos a ir no pasaba nada. Y nos fuimos a los barrios altos del centro de Pachuca. Y el amigo del novio de la Pelos no me caía muy bien, se la pasó jodiéndome todo el rato. Hasta que dieron las 7 y yo ya tenía que correr a la escuela porque si no estaba ahí, mis papás fueron a reventar el hocico y el idiota ese me acompañó. Pero el tipo me empezó a meter manos por todo el cuerpo y yo me sentí muy incómoda. Impulsé mis manos y con mis uñas le di ahí. Sí, justo ahí señora, donde se está imaginando. Nada más alcanzé a correr dos metros y el idiota ese me prensó bien duro de las reñas y me metió un fregadazo. Y me dejó tirada ahí en un pinaco de agua. Y ese día no llegué a mi casa señores. Ni al otro día, ni al otro día, porque yo ya estaba muerta. Yo no sabía cómo hacer que ellos supieran que mi cuerpo estaba en la escuela. Y por eso es que yo me aparecí en las secundarias. Perdón para los que estuvieron en la general número 3. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!